He robado vidas Los puse en su lugar A todos Los papás de Mónica Murat Federico Ríos Me faltó a Luis Valerio Casi me salgo por la luna Pero ahora tengo que pagar Porque los malos Siempre terminamos pagando Y a Adrián Rivera Le toca pagar todo lo que hizo No sé ni dónde estoy Ni qué voy a hacer Después de ti, Mónica Después de ti, Dolores Este dolor tan grande que me dejaste Voy a llamarlo La máscara Ya no tengo dónde esconderme No te puedes perder el último capítulo de Después de ti Porque Adrián Rivera va a pagar todos sus crímenes Lo que hago Este diciembre, 10 de la mañana Soy Fermín Rivera y Zaval Y te invito a que veas este gran desenlace Después de ti Música 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 Música